Los memes ahora los hago yo. La gente me hacía memes a mí y la pelota está en mi campo. Y hago un meme o lo que él llama memes. Claro, ¿qué consideras memes? Ya tuvimos una discusión aquí. Bueno, tuvimos una discusión. Yo lo veo esto como un paso. Una evolución del meme. Exacto. Entonces, cojo una foto. ¿No te has sacado una a tres? En un Madrid, quizás de la posguerra, una mujer está paseando por la acera y muchos hombres la acosan. Entonces, díganme ustedes, por favor, si esto no es... A ver, pero descríbelo. Ah, bueno, enseño yo el papel y Alex lo pone. Gracias, Alex. Se ve una mujer paseando y muchos tíos mirándolo y tú a la mujer le has puesto España. La mujer es España y luego los hombres, pues Vox, Falange, PP... Hogar social. Hogar social. Ciudadanos. Ciudadanos. O sea, yo me los imagino ahí, ella pasando, España pasando por la acera y ellos, chatita, que te ponga un piso. ¡Ay, qué curvas y yo sin frenos! Tanta carne y yo en cuaresma. ¿Tienes más? Si tú eres el pecado, yo estoy dispuesto a pagar la penitencia. ¡Qué bonito homenaje! Pero eran inmigrantes venezolanos en España. Es que este es el nuevo voto, esta es la derecha viva, el nuevo voto cautivo. Entonces, díganme, o sea, vamos a ver, yo creo que esta es la manera, y aquí viene mi reflexión. La izquierda nunca ha sabido cómo comportarse en esta situación. ¿Ya no hay más tweets? No, no, sí, hay alguno más, pero voy a hacer un paréntesis ahora, porque el drama de la izquierda, a lo mejor, si podemos volver a poner la foto, se ve que hay una tapa de alcantarilla, a lo mejor la izquierda está ahí metida. En la alcantarilla. Porque el problema es que, claro, como se han adueñado, parece que España y la bandera española solo la puede utilizar un discurso de derecha. Y el fachaleco. Y el fachaleco. Entonces, cada vez nos van desposeyendo de más cosas. Y la izquierda en este, claro, ese es el drama, la izquierda no sabe cómo actuar muy bien en estas situaciones. Entonces, a lo mejor esta es la clave. A lo mejor la clave para que la izquierda ya sepa cómo actuar es considerar a España una mujer con problemas, un grupo social desfavorecido, considerar a España como una mujer negra venezolana. Disfuncional. Ya te veo por dónde vas. Entonces, esta es la manera. Entonces, díganme ustedes, si ese discurso feminista, por supuesto, no sería extrapolable también a la situación con España. Y podríamos decir, España, yo te creo. Porque a lo mejor desde el otro van. Perdón, perdón que no es una cosa para reírse. No, no, pero estamos bien, se entiende. España, yo te creo. Yo te creo que has tenido, vamos a ver. La defensa a lo mejor insiste en que la víctima consintió la relación. Pero yo entiendo que esas son patrañas y de verdad, de corazón, España, yo te creo. Ese es el discurso que tendría que tener la izquierda a partir de ahora. Aplauso reflexivo. España, yo te creo. Tienes que estar harta de aguantar a estos putos rancios ya desde hace años. Y sigo con los tuits. ¿Pero por qué no has hecho esto al final? Ya, es que ya, es que no pensé. Pero si es que está muy bien pensado. Ya, es que está muy bien pensado porque había quedado un discurso coherente. En alto. Pero esto si paras ahora lo cortamos luego. No voy a ser yo el que haga discursos coherentes. Es que luego, claro, se me ocurrieron un par de bromas finales, como una coda final. Yo que pensé que a lo mejor... Todo esto lo puse por la mañana. Pero luego salí a dar un paseo por el retiro, como diciendo, ya que no fui al gimnasio por la mañana, voy a pasar por el retiro. Y se me ocurrieron chistes finales. Digo, a lo mejor hay alguno que además de taxista está bien facha y en lo que va de año ya lleva cero de dos. A lo mejor hay algún taxista que en Madrid, en Barcelona sí, pero en Madrid finalmente no consiguieron nada. Pero hay algún taxista de derecha... Alguno habrá, ¿eh? Claro, que alguno habrá. Yo el algún no lo entiendo. Y a lo mejor ese taxista estaba diciendo, venga, venga, esta es la buena, esta es la buena. Lo de las reclamaciones del Uber, no, pero venga, esta va para adelante, esta va para adelante, venga. Todo, vaya, 40 y... No. Y en lo que vale año ya lleva cero de dos. Vale, vale, vale. Tenías que haber acabado con el otro. Ya, pero esto es un epíglobo. Esto es un descenso a los infiernos. Porque luego estuve cotejando y pido perdón, pido perdón si en algún momento de mis tuits me pude acalorar. ¿Esto que viene es otro tuit? Porque estuve cotejando datos y realmente con los manifestantes que acudieron ayer a Colón se hubiera podido llenar el estadio José Rico Pérez de Alicante. Pido perdón si en algún momento hablé de fracaso. Y un mensaje final, un mensaje final, y con esto ya termino. Mensaje final de apoyo para todos los que se manifestaron ayer en la Plaza de Colón. Decirles que igual que ayer no sabían muy bien a qué iban, hoy tampoco se estarán acordando muy bien de lo que pasó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!